Ya no estoy en la competencia, pero me quedó un gran aprendizaje. Hoy me voy con mucha más fortaleza. Hoy me voy pensando las cosas antes de actuar. Aprender a perder. Y a perder con orgullo. Recuerdo mucho, en un momento muy especial, fue la primera competencia. Fue un día lleno de lluvia, un día lleno de vientos, hacía frío. Me llevo muy buenas amistades, pero hoy aprendí de mi hermana, que es una gran compañera, tanto como hermana como competidora. No me queda más que agradecer. Este Cuatro Elementos es pura vida.